La situación en los altos de Chiapas cada vez es más tenso. Un joven en un ataque a un velorio en la comunidad de Tabac en los altos de Chiapas fue asesinado. Según informa Animal Político, pese al llamado acuerdo de paz que firmaron en presencia de las llamadas autoridades estatales y federales, habitantes supuestamente de Chenaló disparan contra sus vecinos de Aldama. Van siete personas muertas en ese municipio por esos ataques. En la tarde de ayer, 27 de julio, aproximadamente a las cinco de la tarde, arreciaron los disparos hacia la comunidad de Tabac en el municipio de Aldama en los altos de Chiapas. Filiberto Pérez Pérez, de 23 años, se encontraba en el velorio de su abuela Marta. Una bala le alcanzó a dar en el cuello. Sus familiares intentaron llevarlo al hospital, pero de acuerdo con lo relatado a la publicación de Animal Político por Abel, uno de los vecinos, el joven falleció por la herida antes de que pudiera recibir atención médica. Es el asesinado número 7 en el municipio de Aldama por ese tipo de ataques, en las cuales los pobladores acusan a sus vecinos de la agencia municipal de Santa Marta en Chenaló. Ambos municipios han mantenido una disputa desde la década de los años 70, cuando se hizo la reforma agraria en el país, pero el problema escaló por el llamado Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares, llamado el PROCEDE, con el que se hicieron nuevos planos de los bienes comunales. Una porción de tierra aparentemente propiedad de Aldama quedó dentro de Santa Marta. Los pobladores de Aldama y organizaciones como el FRAIBA, que es el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas y el Centro de Derechos Humanos, el CUN UNTIC, acusan que la violencia se agravó cuando la expresidenta municipal de Chenaló reactivó en 2015 a los grupos paramilitares. Precisamente ellos son los responsables y no es la población en general de Chenaló, son ellos, y que además son herederos de aquellos que perpetraron la masacre de Actial en el 98. Los ataques con armas de fuego en la zona limítrofe de ambos municipios causaron el desplazamiento de 90 familias de Cocó, 145 de Tabac y de otras zonas de Aldama, quienes después de un año volvieron a sus comunidades pese a seguir bajo el ataque por parte de sus vecinos. En el municipio de Chenaló, desde hace dos administraciones municipales se despertó al grupo armado, que había estado ahí hibernando, latente, sin que nadie lo tocara. El mismo que creó el propio estado para enfrentar al STLN, a los compas zapatistas, y al que permitieron ingresar armas a las comunidades, contó Diego Cadenas, del Centro de Derechos Humanos QUNTIC. Rosa Pérez, la jefa de plaza de Chenaló, del Narcopartido Verde, fue la que reactivó a esos grupos para mantener el control del municipio de Chenaló. Estaba en pugna por el poder con el síndico o el cínico Miguel Santís del Narcopri. Ella entró a sangre y fuego a gobernar o a malgobernar al municipio. Así empezó en Chenaló una etapa en la que se ha optado por gobernar a través de las armas, afirmó Animal Político Pedro Faro, director del Fraiva. Apenas el martes 4 de junio, supuestamente se firmó en el Palacio de Desgobierno de Chiapas un convenio de no agresión entre los habitantes del municipio de Aldama y los de Santa Marta en Chenaló. Al hecho se le calificó como algo histórico que marcaba el inicio de una nueva etapa de paz, pero en realidad era más que nada otra simulación. Como testigos estuvieron el Santa Claus Región 4 Alejandro Encina, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la CEGO, y el jefe de plaza y ahora delincuente Rutilio Escandón Cadena, desgobernador o jefe de plaza del narcoestado. Pero la paz pues no duró ni un día. Esa es la situación, compas. Desafortunadamente hubo simulación. No ha sucedido nada de paz. Solamente lo que buscan es que se maten entre ellos y que salgan beneficiados los políticos y empresarios porque ahí quieren meter la industrialización y las minas para lo del Tren Maya, porque los va a conectar y así van a transportar sus productos que explotan de una manera salvaje, ruin, lo que ha hecho el capitalismo y también la impunidad, la corrupción que fomenta precisamente el capitalismo. Ahí lo tienen, compas. Estemos al pendiente. Compartan la información que sucede allá en los Altos de Chiapas. Necesitan nuestro apoyo por lo menos de que sepan lo que está pasando allá. Saludos, compas. Saludos, compas.